Checo va perdiendo tiempo, va perdiendo tiempo, pero cada vez que llega a una zona de recta, veis como Checo empieza a recuperar, le empieza a recuperar, pero bien otra curva y ahí otra vez Leclerc sale con mucha más velocidad. Estamos en el segundo sector, cuidado porque nos vamos acercando al sector más rápido, que es el tercero. El segundo es rápido, pero fijaos en esta chicana aquí enfrenada en apoyo, como otra vez Leclerc le vuelve a abrir hueco. Estamos a tres décimas, parece que Checo Pérez no tiene ninguna posibilidad de arrebatarle la pole, pero entramos en el, y vamos a entrar en el punto clave de la vuelta, el tercer sector. El segundo es de Checo, pero por solo dos centésimas, pero fijaos donde frena en esta última chicana rápida, que ahí se la juega todo Checo, es todo o nada, y pese a disponer de menos carga aerodinámica, le mantiene la distancia, tanto que sale con tanta velocidad que se va a ir comiendo, que se va a ir a comiendo a Charles Leclerc en la recta, abre DRS, va a llegar a la última frenada, justo por delante, pero fijaos lo que hace Checo Pérez en esta última curva, vuelve a arrimarse tanto al muro, fijaos la diferencia con Leclerc, pese a disponer de menos carga, sabe que se está jugando la pole, Leclerc sale con más velocidad, va a hacer la pole, ¿verdad? No, no, porque está a 300 metros la línea de meta, y fijaos en esos 300 metros con menos carga, como Checo Pérez en el último momento, y por dos centésimas, le roba la pole position a Charles Leclerc. Pedro, discúlpame porque...